Marian, ¿vos veías mi bebé? Sí. Bueno, mirá qué linda que es esa chica. No, pero no puede ser, debe ser la hija. No, no es la hija, es ella misma. Qué linda está. No puede ser, es una sirena esta mujer. Vamos a levantarla. Exclusivo medio día al día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te adelantaste a todos? Viste, porque soy tremendo. Tremebundo. Anda, con tu vida. Mi vida muy bien, todos los días haciendo de 10 a 12 informadísimos con Carlos Monte, que nos va muy bien en Magazine. ¿Y cómo te estás llevando con esto del espectáculo, de los chimentos? En realidad, el capo es Carlos Monte. Yo hago la parte femenina más de la casa. Yo soy la dueña de casa y él es el caballero. ¿Sí? ¿Invitás a pasar mucha gente? Sí, invitamos, por supuesto, médicos, moda, todo lo que es policultura, lo que es información, eso corre por mi lado. Aparte de espectáculos, el genio es Carlos Monte. Bueno, ¿el vestido? El vestido es Verónica Farr, especialmente diseñado para la ocasión. Elegí este tono colorado porque representa a la mujer argentina que es pasional y por eso me estaba pintando la boca de colorado para que las mujeres argentinas somos así, puro fuego. Mariana, una vueltita, ¿puede ser? Vamos. Pero yo la voy a agarrar, yo la voy a agarrar. Ahí. Ah, ahí está. Sí, rollo rabi total. Infartante. Miren, la gente aplaude. Aplaudan, por favor, a la señora. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.